Música Tani pero te mataste en esa... El diablo, esto pica Claro que pica Música 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 Te tuviste el patado Música Buga Uga, mira montañas sagradas de Danny Gamer y ya se tratando. Danny Gamer brincando, se le dio miedo y salió corriendo. Vemos la cueva número uno que tiene un pavimento que va a ser un recorrido de unos 300 y pico de metros. Es una arañita. Este es un guabá. El guabá tiene dos antenas, tiene seis patas. Espérate, estoy viendo esta pintura de un extraterrestre que lo está haciendo aquí, mira. Mira cuántos murciélagos hay aquí. Más secos, con miedo. Aquí hay muchos murciélagos. ¡Mira cómo están! ¡A la madre! ¡A la madre! Y aunque saben chicos, espero que disfruten el video. ¿Y hoy qué vamos a hacer? Vamos a darle. ¿Para dónde? Eh, no sé. Sí. 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 Pero venía llevando bolas de Uber Bainery. Uy, hay que llevar su juguito para verlo en el camino. ¿Cómo le decís? Lo quedamos un rato por ahí. Adiós mi gente. Lo amo. Vamos a hacer una aventura en bicicleta, loco. No es que tenga bicicleta un día de tú. Ustedes me dicen no hay abajo. Si quieren salir, es una aventura en bicicleta conmigo. Vamos lejísimos para que haya calles por ahí. Chicos, bienvenidos a un megablog de JJ Kimplash. ¿De qué diante tú estás hablando? O sea, que lo que pasa es que vamos porque yo no sé en verdad. Vamos a ir para la toma de San Cristóbal y tenemos tres horas de camino ya por los tapones. Se vienen papos, eh. No digas qué dique. A Luz a manejarme. ¿Quiénes van en la guagua? Aquí tenemos a Mami Gamer, a 13 y el patrón. Los más psicópatas. Vévense varios. Si que vayan para allá, suscríbanse. Dejan sus likes. Y... No, como que se llame ese río. O la toma de San Cristóbal. Diablo, a Luz a tu mones miles de huevos, loco. Uno va a bañarse. ¿Quién es que se va a jugar a Luz a ver? Ninguno. Mira ese río. Amativo, chicos. Ya llegamos. En este paisaje que aquí no está. Sí. Malusa. ¿Qué tú opinas de todo esto? Nada. Venimos para la toma. Yo nunca he venido por aquí. No, no me arrepiento de caminar. No es eso. No, no hay que caminar. No hay que caminar para atrás. Ya estamos aquí, ya en las tomas. Ahora, nosotros somos los únicos que estamos aquí, aparte de esta gente. Bueno, estamos aquí. Tenía más de 10 años no venía por aquí. Vamos a ver cómo está esto hoy aquí. Tenía muchos años que no venía por la toma de San Cristóbal. Vamos a ver si está buena. Pero si todavía sigue hondo esto, es bonito. Bueno, en Rusia la entrada son 100 pesos los domingos y los lunes. 100. Domingo y lunes porque ya hay fiesta típica. Ok. Bueno, pero vamos para el agua. Ojalá que no esté tan frío. ¿Qué es lo que tú dices, tres? Que nos ataques. Es caliente. Es caliente. ¿Cómo está el flujo del turismo? ¿Están viniendo mucho la gente? Sí. ¿Están mis brazos? Estamos aquí. Está limpio. Se ve. Ahí hay una cascada para si tú te quieres meter. Dani Brazo, te quiere cascadear ahí. Ahorita vemos a Dani Brazo con pie roto porque dice que se quiere tirar de ahí. Aquí hay unos pescaditos que saltan. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Tienes brazos que están en medio de ahorita y está en el grano. Mira otro ahí. Tienes trece, cuidado. Cuidado. Cuidado, por aquí abajo. Vamos por este túnel, a ver que hay aquí 13, agárrame ahí. Ahora sí me voy a tirar. Bueno, ahí va Mami Galvin, venta. ¡Suéltese! Ok, vamos a tirar en primera persona. ¿Qué fue Doña? Está muy fuerte. Ok, voy a intentar meterme aquí. Ok, vamos a tirar. ¡Suéltese! 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 ¿Pero te mataste en esa? En el diablo, son picas ¡Claro que son picas! Mira Miguel, muestra Henry A él no se le pega A ver, grabame a mí que yo lo voy a hacer No, no, no Que fue Miguel Ahí va, fue Dale, brazo Te tuviste a matar Casi te mata Esa tiene que doler Esa Esa pica pila Esa es Esa es Esa es Mira Fácilmente te da nuca Ah, pues está bien, dale No te caigo en el borde Más de todo No te caigo en el borde Ah, pero ahí crees que es fácil Ahí crees que es fácil Ahí crees que está en el borde No te caigo en el borde No te caigo en el borde No te caigo en el borde Mira, mira, mira Así es que se rompe su madre Mira, 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 así es que se rompe su madre No te caigo en el borde No te caigo en el borde No te cargas Uno baño No te va a hacer No te caigo en el borde Está bonito ese pescadito, me quiero comer ese pescadito yo. Aquí hay unos columpios acuáticos que si tú te subes fácilmente deja un pedazo ahí. Vamos a ver si deja uno conmigo. Esto parece un columpio de una película de terror, mira. Mira, mira. Loco, está súper oxidado cuando viene a ver este caja. Un columpio mega hiper oxidado. Por esto el agua que hay. Mira cómo está este columpio, mi loco. Eso se rompe si yo me subo. Mira ese, la luz aquí. Dios mío. No lo hagas. Coxila. Rata. Bueno, estamos literalmente en la jungla. Y de que vamos en plural. Dale brazo, cruza la barra. En todas las películas de terror siempre hay un caminito aquí. Medio Amiru Martínez que hay. Mira pingamosa. ¿Eh? Eh, estamos en la película acá. Ajá. ¿Sabes que siempre en la película hay algo malo que pasa? Sí. Es un villano. Tenemos que pasar por este tronco. ¿Quién pelea con el villano? Oh, tú. Tú eres más fuerte. Dale brazo, pero tú eres más fuerte. Tú crees que tienes que pelear con el villano. No, mira. Los villanos buscan a la gente. No, mira. Oye. Entonces es una película que cuando llega el villano se va a tratar de sobrevivir. Ah. Los barrios más sobreviven. Oh, espera tío. Se me ocurrió algo. Tarzan. Oh, 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 oh. Tarzan Danny Gamer. Vamos a ver un Tarzan aquí a ver si lo hace. Vamos, Danny Braza. Sí, Danny. Ahí hay un mojuzco largo. El Tarzan es largo. No hay que hacer algo allá arriba. Danny Braza, pero agarra el otro que está más largo. Mira ese gran. En serio. Oh, oh. Como Danny Braza se rompió el mojuzco. Ve ese que tres se agarró. Ese mojuzco se le ve que está épico. Y te aguanta. Mierda, Danny Braza, pero agarra esa mierda. Ahora empújalo. Empújalo 13. Empújalo 13. Empújalo 13. pero dale a la velocidad al tarzán dominicano bueno ese bujuco legendario está bacano el bujuco pero yo tengo una mano malo yo le tengo demasiado terror a la culebra aquí por aquí debe haber culebra mira ahí está creciendo una mata encima de esa casa si es que es eso que hay ahí mi loco miren se ve como vas a valer pero mira eso me lo creo mira piedras cascadas y vamos un poco más para adelante que nosotros no nos vamos a perder mi loco pero mira la presa y arriba donde que está hay un puente y una vaina pero toda un poquito de miedo mira de aquí que sacan el agua porque se chupan el agua y luego de todos tubos para llevarse la cosa no pero tan bonito los lugares mire ese paisaje acuático hay una foto por aquí no ni te ayudará mira mira pero que de aquí que nace el río vamos a ver cuando viene a ver no se cae aquí esto es la cabeza literal del río de aquí es que sale el río de esto aquí no hay nada después a piedra lo vamos a caminar un chín por el río seco esto tiene puente como que diablo 13 en serio tú te has tirado de por ahí son cinco túneles parece que había mucha potencia de agua aquí mira la piedra parecen los cacos de espalda mira mira bien de qué que tú estás hablando tres pero mira esto parece y esos peñones mira esos peñones gigantes mira montañas sagradas de dani gamer y ya se está dando dani gamer brincando se le dio miedo y salió corriendo buga buga dani no quiero una foto en esas piedras legendarias no quiero ver de dónde diablo que están jalando el agua porque ellos tienen una tubería por allí merece peñones antes tenían que tener pilas de agua me imagino eso cuando llueve se hace a posa por eso 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 yo querer cagar voy allí a aquella esquina uga uga usted desesperarme ahí yo voy a la misión dani gamer con hojas de almendras ser buenas para limpiar culo por qué oh pero tú nunca estabas en la jungla estamos en la prueba de sobrevivir hay que cagar y la única forma de hacer almendras maduras hojas allí y si chicos y si llegaron hasta esta parte del vídeo gracias por ver este vídeo deja tu like suscríbete descárgate en la aplicación de game street para que vayas a ver la continuación de este vídeo que las estaré dejando allá de forma exclusiva así que descárgate la aplicación y ve allá a seguirme te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que vayas a ver la continuación de este vídeo que fue todo lo que pasó esta vez nos vemos en un nuevo otro vídeo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.